Bueno, amigos del lado de Yagüerte, aquí hemos hecho el tactilugio, lo que ha salido, eh, lo que ha salido, para aprovechar cortes, para sacar un cuchillo más grande, eh, y lo hemos aprovechado aquí. Vamos a ver el viento. Esto es, esto es. hoy 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 bueno qué bueno enganza bien este enganza bien el cual vamos a darle un poquillo aquí de ver hume y ahí está el libro pt el libro de pt pero fácil El papel también tiene plantas, está un poquito humedecido, se está robando ahí. Vamos, pues bueno, hasta otra.